¡Suscríbete! ¿Cómo está usted, mi queridísimo reportero del pueblo? ¿Cuántos años tiene el señor Evaristo? Ahorita más o menos, ahorita tengo la gas. Sesenta y dos años. ¿Sesenta y dos años? Señor Evaristo, ¿de dónde es originario usted? Buenos días. De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. ¿Cuántos años tiene usted? ¡Las momias! ¿Cuánto tiempo tiene usted pidiendo trabajo? Bueno, o sea, solicitando trabajo afuera de los Home Depot. Aproximadamente como cinco años. Cinco años. Oigan, ¿no hay un trabajo estable o qué, pues? Mira, para mí ahorita creo que gano más que teniendo un trabajo estable. Sí, por la edad que tiene. ¿Cuál es su especialidad de usted, de lo que trabaja, señor Evaristo? Mira, yo soy como algo así como contratista. Porque mi trabajo es, yo tengo un troque y aquí espero al cliente que llegue. Y ya según lo que quiera, yo voy y le hago el trabajo. ¿Y usted ya agarra gente de la misma que está ahí? De la misma que está ahí, pero nos tenemos que llevar gente que conozca, gente que sea honrada, que no le guste agarrar cosas, que no sea vicioso. Y para seguir manteniendo relación con lo que me da el trabajo, para que me sigan llamando. Oiga, señor Evaristo, ¿alguna vez a alguno de las personas que han trabajado con usted le ha quedado mal? Ah, sí. Sí, porque te la llevas a trabajar y agarran cosas que no son de ellos. ¿Ha pasado de que el mismo patrón regrese y lo busque usted y le diga, oye, me agarraste esta herramienta que no era tuya o se me perdió esto de mi casa? Quiero pensar. Sí, sí, me ha pasado como dos veces que el dueño del negocio, el que me contrata, me dice, mira, de aquí no me muevas nada. Y resulta que yo también, como estoy trabajando, no me doy cuenta de lo que pasa y a veces se agarran cosas que no son de ellos. Oiga, señor Evaristo, ¿alguna vez le ha pasado que lo contrate a alguien para ofrecerle cosas indecorosas? Ah, no, nada de eso. Se pudiera, señor Evaristo, se pudiera decir que es un mito nada más de cuanto ha pasado, de que porque ha sucedido, ha sucedido, a lo mejor no se ha dado en su caso, pero ha sucedido de que se ha sabido que hay hombres que van a buscar personas que es que para ofrecerles trabajos y ya llegando a su casa les ofrecen otras cosas indecorosas por una feria. Mira, sí, he conocido personas que vienen por ellos y según los llevan a trabajar, pero es como personas que quieren ofrecerles trabajo, pero es algo sexual. Sí, sexual, cosas sexuales. Sí, es correcto. ¿Y le ha tocado saber de algún compañero de los que busquen trabajo ahí y que tengan que doblar las manos por la cuestión económica? Ah, no, con esas personas yo no me relaciono. Oh, bien. Oiga, este... Hola, Manuel. Sí, dime. No, le estaba también ahorita preguntando que si alguna vez lo han amenazado con que no le van a pagar ya después de que haya hecho el trabajo y nos estaba comentando que sí, que la mayoría son chinos, son coreanos y todo eso, los que lo amenazan de que no hayan todo a pagar, pero como su camión es de dompes, dice que ahí lo levanta nomás y le dice ok, nomás a pagar, levanta el dompes y ahí les deja su basura, pero también dice que a veces le quieren echar la policía y todo eso. Bueno, y otra de las cosas, señor Evahisto, es también exactamente a lo que le iba a decir. ¿Ha pasado donde agarren, lo contratan y ya estando en... después de haber hecho los trabajos, ¿le salen con algún pretexto para no pagarle y todavía amenazarlo de echarle la migra? Ah, sí, sí, a los... bueno, en el caso mío, sí, pero es para las personas que yo contrato para que me ayuden a trabajar, pero sí les dicen que no les quieren pagar, que les van a echar la migra o la policía, los asustan y a veces no les pagan, son gente pues que necesitan trabajar, pero a veces las personas que los contratan como... bueno, ellos me contratan a mí, yo llevo gente a que me ayude y no les quieren pagar y por ese caso sí ha habido... en una ocasión tuve que ir aquí a la ciudad de Londres a reportar a una persona que no querían pagarles, no eran trabajos míos, eran trabajos de otras personas, pero no les querían pagar y fui a una oficina a hacer que les pagaran. Oiga, por último, señor Evaristo, ¿tiene usted esposa? ¿Tiene hijos? ¿Tengo qué? ¿Tiene esposa? ¿Tiene esposa e hijos? Sí. Ah, sí, claro que sí, tengo una hija y un hijo y esposa. Qué bueno, qué bueno. Y nos estaba diciendo, Mandri, que ellos viven en México por la razón de que a ellos no les gusta este país, ¿cómo es eso? Así es, entonces aquí, don Evaristo, ¿usted vive solito en Estados Unidos, don Evaristo? Así es correcto, Madri. Bueno, debe de tener alguna princesita por ahí, ¿no? No, 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 o sea, no, eso es normal. Eso dice. Es humano, es humano y requiere mojar la brocha, eso es humano. Así es, don Evaristo, le agradecemos mucho que haya correspondido a nuestra entrevista con el reportero queridísimo del pueblo y muchas gracias, don Evaristo, y mucha suerte y que Dios quiere le vaya muy bien en este menester de buscar chamba, ¿eh? Ok, muchas gracias, Madri. Y yo ya le ganas, yo es el mero, número uno. Muchas gracias, don Evaristo, le agradecemos. Mucho, mucho, mucho. Pero estamos después de esa pausa, así es con Tatiano. Así es a continuación, buenos días. ¡Hora Gaby Lenz de Sotero del Togay! ¡Hora Gaby! 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 ¡Hora Gaby!